Los zombies han regresado para robarte tus vidas. Corre por tus vidas RSN 2015. Siente de nuevo la adrenalina en un sorprendente circuito. Ahora en el Cerro de la Memoria. Domingo 8 de febrero desde las 12 del mediodía. Discripciones en RSN con beneficio a Difa Ome. Al finalizar el circuito habrá rifas entre los participantes, grupos musicales y área gastronómica. Y recuerda, no dejes de correr por tus vidas. ¡Inscríbete ya! ¡Suscríbete ya!